Buenas tardes y bienvenidos. La Fiscalía de Bayamón no ha decidido aún los cargos que estaría radicando contra Aníbal Santos Torres, el hombre que se entregó anoche a la policía luego de arrollar con su vehículo a Tomás Otero Rivera, su vecino, en la urbanización en Naranjal, en Toa Baja. Corre y amigos televidentes, a esta hora Otero Rivera se mantiene en condición crítica en el centro médico a consecuencia de las lesiones provocadas por Santos Torres, con quien tuvo una serie de encontronazos en los últimos meses. Luis Guardiola nos amplía nuestra primera noticia. El incidente ocurrió anoche en la avenida Dos Palmas de Levitown cuando Aníbal Santos Torres, de 32 años, salió en su vehículo a buscar comida y se encontró a su vecino Tomás Otero Rivera, de 50 años, que a pie y desde la calle lo amenazó de muerte. Intercambiaron palabras y ocurre el hecho, él lo atropella con el vehículo, lo agrede utilizando su vehículo. A causa del golpe y el peso del vehículo, Otero Rivera sufrió traumas severos que lo mantienen en condición crítica en el centro médico. Santos Torres abandonó la escena, pero desde su casa alertó a la policía y se entregó voluntariamente. Desde anoche, el hombre, quien es técnico de sala de cirugías en el Hospital San Pablo, permanece detenido en la comandancia de Bayamón. Telenotistas confirmó que la víctima se mudó en mayo a los altos de esta residencia, en la urbanización El Naranjal, ubicada frente a la de Santos Torres y su esposa. No me explico por qué tienen esta situación, de verdad que no. ¿Cuándo compartían antes? La pelea la vieron juntos los dos en la casa. ¿La pelea de quién? La de Maywey. Nosotros hicimos un compartir aquí para la pelea que hubo en mes de mayo, inclusive yo fui quien la pagó. La esposa de Santos Torres habló en exclusiva con Telenoticias y nos dijo que la relación cambió cuando la hijastra de Otero Rivera se mudó al lugar y comenzaron las querellas por el alto volumen de la música, entre otros incidentes. Nosotros no podemos abrir la puerta a nuestra casa, no podíamos tener nuestra vida normal. No podíamos estar aquí tranquilos porque ellos lo que hacían era llegar, se ponían a gritar palabras hacia acá. La mujer lamentó el desenlace de este feudo entre vecinos que aseguró los mantiene en estado de pánico. Que salga bien de la situación en que él está, pues yo soy una persona creyente y yo no quiero que a él le pase nada malo y quiero que todo esto se resuelva porque nosotros somos vecinos. Según supo Telenoticias, ambas partes se verían las caras este próximo martes en el tribunal de Bayamón para el inicio del proceso judicial en torno a una querella en la que se alega que supuestamente la esposa de Santos Torres habría amenazado con un machete a la hijastra de Otero Rivera. Según Negrón, tras el incidente el tribunal concedió una orden de alejamiento, pero contra sus vecinos. Ella vino hasta mi propiedad, hasta mi propiedad a querer agredirme. En ningún momento me permitía el paso hacia mi propiedad. ¿Usted tomó el machete o...? Yo estaba limpiando el patio de mi casa. ¿Tenía el machete en la mano? Tenía las cosas de limpieza del patio de mi casa. La Fiscalía de Bayamón evaluaba qué cargos presentará contra Santos Torres, quien arrojó negativo en la prueba de alcohol. Todo depende de cómo continúe la salud de la persona. Para Telenoticias, Joaquín Montemojiño, José Torres y Luis Guardiola. ¡Suscríbete al canal!